Aquella A quien tú tanto querías Mientras que te convenía Esa Sigo siendo yo Aquella Que te levantó del suelo La que te elevó hasta el cielo Esa Sigo siendo yo Aquella Que te quiso sin medida Y en su amor te dio la vida Esa Esa Sigo siendo yo Aquella De la que cuentas Que su historia es humillarte A la que arrastras con la gente De tu clase Yo quien conzaña Le robaste su alegría Aquella La que lanzaste como perro De tu vida Y por tu culpa Por el mundo Va perdida Y por quien todos te respetan Todavía Que te quiso sin medida Que te quiso sin medida Y en su amor Y en su amor te dio la vida Y en su amor te dio la vida Esa Esa Sigo siendo yo Aquella 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 La que lanzaste como perro De tu vida Y por tu culpa Por el mundo Va perdida Y por quien todos te respetan Todavía Aquella 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 ¡Gracias!